Cuando me blaste de amor y te hice callar Ardiendo por dentro Te perdí como al viento que sopla y se va Sin avisar Solo me queda un retrato en algún rincón de mi habitación Un tanto escondido junto a un libro antiguo Casi en el olvido Pero aún confío Y al sentirme cerca me tientan las manos Es que tengo miedo de ese amor quitado Y al sentirme cerca me tientan las manos Yo te tengo miedo Yo te tengo miedo Cuando pensaba apartarme de ti Sin querer notaba tu vida Hoy te pido que nunca me digas adiós Que no te desvías Noche de día Una luz divina En tus ojos brillan Y amanece el día Y al sentirme cerca me tientan las manos Yo te tengo miedo 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 Yo te tengo miedo